Zika Multisil 702 Universal, el tapagotera de Zika. Paso 1. Identificamos el área a sellar y los materiales complementarios que necesitamos. Paso 2. Limpiamos la superficie eliminando polvos y otros agentes contaminantes. Paso 3. Determinamos la longitud de la zona que vamos a sellar y cortamos la cinta. Paso 4. Retiramos la protección de la cinta y la adherimos sobre la zona a sellar. Paso 5. Con la ayuda de un rodillo de goma, guante, wipe o agrafo limpio, presionamos sobre la cinta colocada. Trabajo realizado. No más filtración.